¿Cómo voy a ganar el próximo? A ver, ven con conmigo. ¡No puede ser! ¿Cómo lo pude? No, me disto. Ah, sí. ¿Dónde? Nada, esa idea. No, qué idiota Alan. ¡Uh! ¿Vas a ver esa huevada de vez en cuando es muy impresionante? No, sí, está bien. De vez en cuando es claro. Carajo. Jajaja. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Ah! Ahí, me voy a lo que pasa Yo tengo el problema bastante él me veía Uy, allí me... Le voy a ir por favor Y ya, no me voy a ir por favor Y ya, no me voy a ir por favor Y ya me voy a ir por favor Y ya, ya, ya Y ya No puedo tocarlo, eh. Ahora no puedo tocarlo, eh. Uy, no perci... Deja, 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 deja. Ah, mierda. Eja, deja, deja. ¡Suscríbete al canal! 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 no cansé yo Tiene que poder Ah que huevo Pensé que pasó ahí Deja de ser eso No, tú no, yo Joder No, no, no Deja de ser eso No, tú no, yo No, 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 no ¿Qué es eso? ¿De afuera? Dale, dale Dije otra cancha Esa no, la del centro y la de abajo No tengo esa cancha Es bueno porque tiene su arena Es verdad ¡Vamos! Si, necesito mi control, cuando quiero esquivar, solo otra vez, ajá, cojo la próxima, nunca más, no tengo otra, pero es que cuando, eso, eso me debo contratar para todos lados, si, al que viene. No, nada más, no puedo encontrar nada. Quiero que pase! No quiero verla! Uhhh... ¡Muy buenos días! ¡Alpaz! ¡Gooa! ¿Qué pasa? Tranquilo, he hecho nada. Es que siempre que termino de ser mi hongo. Hay ciertas cosas. No, 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 no. No, 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 no.